¿Qué es el Congreso de la Ley del Agua? ¿Qué es el Congreso de la Ley del Agua? Se refieren ellos a que eso daba prácticamente la apertura a que el gobierno del Estado pudiera en su momento manejar la cuestión del tema del agua. Pero no se refiere al Estado de Puebla, sino se refiere al Estado mexicano, al Estado que en sí está regido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. Entonces si tú te vas a la Constitución, tienes por encima del artículo 12, tienes el artículo cuarto constitucional que habla primero del derecho humano al agua. Y tienes el 115 que habla de la autonomía municipal y entre sus primeras obligaciones le da al municipio el que debe otorgar los derechos básicos y fundamentales como lo es el agua y el saneamiento de la mina. Entonces el agregado que ellos le hacen a la fracción sexta del artículo 12 es que en lugar de que diga el Estado va a decir de acuerdo a lo que marca nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces con eso se acaba de tajo toda la malinterpretación, pudiéramos decir, de este tema, porque en general nunca hubo tal privatización, fue un tema que se explotó lo más probable con fines políticos, no tiene ningún afán de otra naturaleza. Creo que bueno que ya con esto el mismo Congreso nos apoya, porque en el caso de nosotros como presidentes tenemos el compromiso de que nuestra gente nos exige una explicación, nos dice por qué razón se hizo, se hizo aquello. Bueno, en realidad ya se los dijimos de una y de mil formas que no hay ninguna privatización, que no vamos a privatizar nada, pero de alguna forma la gente sigue muriendo el agua en ese tema. Y para que ya de una vez se caben esas conjeturas, no hay ninguna privatización. Y ya la modificación que le hacen a la fracción sexta del artículo 12 es precisamente aclarar ese tema, que ya le quitan que el Estado regulará, porque efectivamente se presta confusión. Y la gente que lo malinterpreta, pues sí, con razón dice, pues lo más probable es que van a privatizar el agua. Entonces con esto se quita de tajo ese tema y se deja libre el hecho de decir que es el municipio el único facultado para otorgar el servicio. Y en base al artículo 115 constitucional, la autonomía municipal está entablada en nuestra Carta Magna. Y de acuerdo al artículo 4 constitucional, marca que es un derecho humano el tener el servicio de agua en todas sus condiciones. Salubre, potable, asequible, en cantidad suficiente y además del saneamiento de la misma. Por lo tanto con esto queda zancado. ¿Y qué mejor que sea el Congreso? Y qué bueno que sea el Congreso porque de alguna manera es el órgano que nos rige desde el punto de vista superior y porque ya el mismo gobierno del Estado, o sea el Poder Ejecutivo, había ya establecido el acuerdo de que no había ninguna privatización. Pero bueno, si de alguna forma se especulaba o se pensaba que había engaño detrás de este tema, pues ya lo aclaró el gobernador, lo aclara el Congreso, ya lo habíamos aclarado nosotros. Y de cualquier manera la reforma constitucional se metió simple y sencillamente por darle la tranquilidad a la gente de que no estábamos a favor de ninguna privatización. Y así se hizo, así es que nuestros ciudadanos pueden estar tranquilos, sin ningún problema y ya que den por terminado este tema del agua. ¡Gracias!